Para que no me olvides, dime que te pareces Será tan fácil, para mí será tan fácil Llegar a tu corazón en ángel de ilusión Será tan fácil, para mí será tan fácil Llegar a mi corazón en ángel de ilusión Porque tú perdías y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De aquí me estoy enamorando, no sé qué está pasando Pero a veces tus ojos te están hechizando De que no poder me tienes a tus pies Y desde la primera vez que no te vi de enamorarte Y desde la primera vez que no te vi de enamorarte Desde la primera vez que tú no te quedas Desde que tú llegaste en mi mundo Están reír contigo Solo quiero estar contigo No quiero detener el tiempo Cuando te miro termino Y solo contigo Solo quiero estar contigo No quiero detener el tiempo Cuando te miro termino Oh 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 ¡Gracias!